Muy buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas No pierdan de vista ApeCoin, señores Manténganlo ahí en su watchlist No pierdan de vista, acaban de lanzar una publication Y esa gente están trabajando duro Yo creo que compré como mil dólares Ok, y lo he dejado ahí en 13 creo que fue Y lo he dejado ahí Pero yo veo que esta gente no me están pagando ni nada Ok, aquí no es por promoción ni nada Valiaron que eso todos Pero modo transparencia Sigue este hilo Para saber de las ideas y las propuestas Y el AIP Que se presenta en el Consejo Especial Y aquí estoy de ahora mismo calentico A principio de este mes la comunidad votó a favor del AIP Tú me entiendes Tú es una comunidad que vota y toma decisiones Esto no es una comunidad que toman las decisiones por ahí Y después te dicen Ay, todo lo que vamos a hacer Y tú tienes que decir que sí con la cabeza Eso a mí No he comprado la moneda tanto como quisiera Pero a mí me gusta A principio de este mes la comunidad votó a favor del AIP 7 Para reestructurar el foro de AppCoin Discourse El sábado A partir del sábado AIP 7 se ha implementado por completo Vea el diseño y comparta Sus ideas con el resto de la comunidad Ok, votaron para que se hiciera un foro Y se ha creado un foro señores Igual al foro que Que hemos visto por ahí en otras comunidades fuertes Esto para mí era un chat coin Pero rápidamente se ha desarrollado en algo Más tarde hoy se presentará Dos APIs al Consejo Especial Si se aprueban Se someterán a votación el jueves 26 de mayo A la 9pm Estén atentos a las actualizaciones Más adelante en esta semana Eso fue hace 5 minutos Míralo rápido que tú tienes la información aquí Por estar activo Esto es rápido de una vez Eso hace 5 minutos A continuación se pueden encontrar un informe Con todos los AIP en curso Con el nuevo diseño del foro de Discourse Y los miembros de la comunidad Pueden ver exactamente las ideas que se están formando Borradores preparados Y en revisión A seguir Pan, pan, pan Tú puedes ver aquí en esta foto todo Para leer más sobre el proceso de gobierno Incluido cómo enviar una propuesta Y cómo votar Visite Apecoin.com Gobernanza Eso es de ahora mismo Eso es Friendo y comiendo No pierdan de vista señores Apecoin Porque esta gente Se está preparando para algo Ok No es que le estoy diciendo que compren Ni que vendan Ni que Su dinero es su dinero Pero Hay que darles definitivamente Definitivamente Hay que darle seguimiento Hasta aquí mi reporte Ramón